Hello puttys, estamos aquí en el primer gameplay desde hace un tiempito, no os podéis quejar Es que estoy muy motivada con los dailies, la gente se anima hasta por ahí abajo, todos los dailies Hubo uno diario y son bastante divertidos, no es porque los he gallo, pero es verdad Y nada, vamos a jugar a este juego que se llama Children of Mana Es un juego de DS y es antiguo A ver, estoy viendo los controles, vale Vale, es aquí No Aquí, es este Estoy viendo los controles porque no lo sé aún, vale, nueva partida No lo probé ni siquiera, o sea que no sé Uy, el ratón no Oh, tengo que elegir el personaje Abel en ataque, defensa y con magia, disto con ataques a distancia Vida, PM, defensa, inmensos box de la mente Pop Este es Ferric, vale, supongo que sea el DPS Este es Popen, mago, experto en hechizo, está bien en defensa y en comandante cuerpo a cuerpo Vale Bien, gelomía, ven en ataque y defensa Versado en cuerpo a cuerpo, inexperto en magia Velalina con poderes mágicos y un ataque rápido, aunque no muy potente Claro, tiene mucha magia, defensa, más y mente Pues yo lo cojo a ella, no sé qué opináis Es que igual es muy... Me cojo el conejo, chicos Es que el conejo me mola mucho Pero va a ser súper lento seguramente Es que mirad el dibujito de cómo corre y cómo camina Coger a la chica es muy normal Vamos a coger al conejo Me quedo con el conejo Ah, elige colores Buah, que está como muy bien hecho este juego, ¿no? ¿Por qué señor que juego un juego de estos? Pienso que va a ser como un poco... Vamos a dejarle... ¿A qué no le ponemos? ¡No! Ay, perdón ¿A qué no me le ponemos, chicos? Eh... Kikker Kriker Kriker No sé cómo suena eso de Kriker Kri... ¡Ay! ¡No! Merda, soy gilipollas ¡Bien, colores! Es que no controlo los... Vale Vale Es que ese de aquí es salir Si el de aquí es borrar Vale Ya sé cómo va, entonces Vale C-R-I-Kri... Kriker Venga No sé por qué Kriker Pero Kriker Ale Se acabó Ya está De verdad El ratón ahí en medio Va a joderme la imagen ¿Qué pasa el ratón? A ver Tengo un juego Se apetece una serie O de un juego de este mismo De este no creo Porque en principio Es para subirlo Para jugar Y probarlo juntos y tal Y va a ser ratillo Pero... Si queréis hacer un momento Aparte del Miniscad Que lo tengo asumido Avísadmelo Afrontaba en medio del mar En medio del... Zeniro Centro del mundo Zeniro Joder son Dios mío Sobre esa alzada Al... At... Y tilbo Un grandioso árbol De maná Esta es la historia En estos juegos No recuerdo mal Estre cambia Según el personaje Que cojas Porque... La isla Ilusia De renacer De este árbol Vale Está ahí Lo podéis leer Si tampoco A ver Qué guapo se ve Para ser de De hace años Seguro que son muchas Las historias Que has oído Contar sobre el árbol De la espada Y de maná Maná Sin tilde O sea Mana Y ahora what Esta es la diferencia De todos De todas ellas Puesto que relata La única ocasión En la que la espada sagrada Se atrevió A desafiar Al maná O maná Bueno Como se llama Vale Yo jugué A una versión De este juego Pero antigua Mucho anterior a este En la que si cogías Chico o chica La historia cambiaba Cosa que en parte Era un poco caca Porque No sé Era como Es así como comenzó Todo Muy bien Era un poco caca Solo porque O sea Molaba que hubiera dos historias Pero la mierda Era como que A la chica había que salvarla Y tenías que dejar que te salvaran Y el chico Tiene que salvar a la chica Entonces era como Tío Porque siempre La chica tiene que ser salvada Y no puede salvar He chifado todo De la almacén del puerto Como me pediste Vale Es aquí Pues es todo por hoy Buen trabajo Uff Tú sí que sabes Lo que es trabajar Como un nicolo No hay pan sin sudor Debería estarme agradecido Por el trabajo que le doy Lo estoy Pero siempre Ha estado ahí para mí Tanto en las duras Como en las maduras Me ha pasado mucho juntos Desde que le prediste todo En el cataclismo Hace ya 10 años Oh Dios mío Es cierto Cada vez haya llegado El momento Desde que dejes de vagar De un sitio para otro Y te afinques en la isla ¿Qué dices? Me lo pensaré Lo cierto es que me gusta Este lugar ¿Tienes plan de estar esta noche? ¿Quieres quedarte a cenar? En fin Si lo dijera otra persona Podría ser como Una cita y todo Pero no Lo dice como su padrastro Adoptivo Pues la verdad es que Tengo que ir a ver a Tess Vale A Tess Encontré una concha marina En el puerto muy bonita Voy a regalársela La tía de chiquilla Espera un momento No es hora De que Tess vaya a rezar Rezar Las pegales de árboles De maná Forman parte de un ritual Sagrado Para dar las gracias a la diosa No vayas a molestarla No la haré Tan solo voy a darle La concha Hasta luego Muy bien Te espero puntualmente mañana Para empezar el trabajo Muy bien Vámonos Vale ¿Qué tengo? ¿Tengo algo para? Vale Abre el menú En Start Y no sé dónde está La tecla de Start Aquí Vale Guardar Estado Creo que ha vibrado el móvil Chicos Un segundito Vaya No tengo ningún estado pendiente ¿Es aquí? Sí Ahora estoy intentando ver Los controles Mapa A ver Iré a ver a Tess Vale No me deja Ok A saber dónde está Tess Porque yo ya Ah Me deja hablar Hola Kriker Sabes que Dice Tess Que el árbol de maná Está existente últimamente Hoy ha ido A la piedra Para ver si podía ver algo Muy bien Esta es Tess Tal vez no es Tess Esta es la velarina Tamber Sé Alguna que otra cosa Sobre la isla De Ilusia Goza de una hermosa Valleza natural Y tiene un clima Muy agradable Creo que es el lugar Más impresionante del mundo Será esta ¿Verdad? Rubia Súper rubia De hecho Hola Tess Ah Hola Kriker Toma Es un regalo para ti Pero que concha más bonita Muchas gracias Dice Tess Es súper rubia Tess ¿Ahora estoy investigando algo? Zip Últimamente He notado algunos cambios Que me preocupan ¿Como cuáles? Bueno Tal vez sean cosas mías Pero Algo está pasando En las plantas y los animales Están inquietos Como si estuviera Asustados por algo ¿De veras? No está preocupante Pues sí Kriker ¿Podría pedirte un favor? ¿Tien? ¿Podría llevarle algo A Moti de mi parte? ¿A Moti? Claro que no le importa Pero Es que ya llego tarde A mis oraciones Por favor No puedo llegarme Si me olvides así Tess Oh vacha Dice que son las notas Que diría sobre el crecimiento Anómalo de las plantas Es ahora De que estás hablando Gracias por todo Muy bien Ha recibido apuntes de Tess Muy bien De acuerdo Me encargaré de dárselas Ay Que me confundo de teclas Gracias Te veo más tarde Muy bien Dios mío Me estoy asando Tengo la ventana Para que no se haya Subido de fuera Y me estoy achicharrando Dios mío Vale Vamos por aquí Tengo que ir a algún sitio No sé dónde me dijo Me dijo el nombre de un tipo Pero no sé dónde era Por aquí tal vez A ver Oh sí Hostia Hacerte de suerte ¿Sabes? Moti Kriker ¿Pasa algo? Tess me dio Estas notas para ti Ahora relativa Al crecimiento anómalo De las plantas Estupendo Gracias Kriker Hacerle algo a Moti Muy bien Pues nada Nada por culo Vamos todos Venga ¿Hay alguien en casa? What? Qué alegría verte ¿Cómo tú por aquí? Hey Si es Moti Hace tanto tiempo Que no nos veíamos ¿Qué tal va todo? No puedo quejarme Por lo que veo Tú tampoco Es mío Ese hombre tiene que Tiene en la cabeza Algo Que o sea De verdad Vea O sea Le pesa la cabeza Fijo O sea Parece que está Parece una momia Vendado Pues sí Todo más ya tendría Gracias Muy bien Esto Tú deberías ser Kriker ¿No? Así que Aún sigues en la isla ¿Y qué haces Cada centro de mundos Como tú Tanto tiempo En el mismo sitio ¿Y qué hay de malo en ello? Me gusta este lugar Resulta agradable Con que agradable Bueno Eso sí que lo menos esperaba ¿Qué sorpresa? Vamos a visitar El rey de las Miras en persona Resulta que hay algo Que me preocupa un poco ¿Qué ocurre? Echa un vistazo a esto ¿Qué es? Una geoda Para entenderlos Una especie de gema Uno de mis Muchos Ah De mis muchachos Lo encontré por ahí Dios mío Pero no se trata De una piedra cualquiera ¿A qué te refieres? Tiene extraños poderes O eso parece Según el profesor proyectil Puede alterar La esencia De cualquier ser vivo ¿Alterar seres vivos? ¿El profesor proyectil Dijo eso? Ah sí El profesor proyectil O sea Es como un cohete El profesor Va volando por la vida ¿Podría tratarse De los espíritus malignos Y el poder de Mabolia? ¿Espíritus malignos Y el poder de Mabolia? Pero ¿No se ha quedado en la moja Contrón hace 10 años? Sí Claro que sí La propia diosa Maná Selló las puertas De Mabolia Hace 10 años Entonces ¿A qué se debe todo esto? No lo sé Precisamente por eso estoy aquí Pensé que aquí En el Usia Podría estar ocurriendo algo Ya veo Pues de hecho Últimamente Me ha llamado la atención Algo sobre el árbol Maná De Maná Concretamente Un terremoto ¡Diante! ¡Es un terremoto! Vaya Venid rápido Es la piedra ¿Qué le ocurre a la piedra? Venid conmigo Y ved el de vosotros mismos De prisa Haz a ver ¿Qué crees? Vete primero Me reuniré contigo enseguida Si primero va el Ahí, ahí Para que Para no ir ¿Sabes? Se ha enrollo Deja a mí Que vaya yo Yo te hago el trabajo sucio ¿Sabes? Por la diosa ¿Qué ha pasado? Un portal Algo así Ah, pues no Vaya Y alvento es de aquí Oh, se rompe La piedra se ha partido Pero ¿Cómo es posible? ¿Qué dientes Erre esa luz blanca? Ayudadme La torre ¿Qué sucede? La torre Una luz blanca La envolvió ¿Una luz blanca? ¿Dices? Me asusté Y volvió corriendo Pero Tess sigue allí Está dentro Está bien ¿Le ha pasado algo? Qué raro O sea, es que me recuerda Esto me recuerda a Zelda O sea, que es igual Que es rubia también Me retrasé un poco Y Tess decidió adelantarse Para abrazarlas Con las oraciones Iría a descatarla Qué típico Espera, Cricker Llévate esto Es un invento El profesor proyectil Una matriz de gemas Te serviría Para dominar Y utilizar El poder Lutente de las gemas Selecciona gemas En el menú Y coloca las gemas En el interior De la matriz Puedes preguntar Más detalles A los muchachos Del profesor proyectil En la sirena platina Ellos podrán informarte mejor Muy bien Ha recibido El matriz de gemas De quads Ok Vamos allá Cristal de defensa De quads Vale Aunque conozcas el terreno Mantente alerta Está claro que algo No anda como debiera No tendrás oportunidad De cambiar de equipo Si te vas obligada a luchar Así que prepárate bien Antes de dirigirte a la torre Si en algún momento Desempedir Utiliza esta cuerda mágica Te la dará de vuelta En el instante Aunque te encuentres En el caverno Haz la funda de todas Ahora sí Cuerda mágica de Moti Muy bien Metes a los dos Ten cuidado muchacho Por supuesto Venga va Vale Y ahora Aquí El equipo Gemas Vale Vale ¿Qué tengo que hacer con ella? No sé Ah Ahí Vale La equipé ya Creo No tengo más Vale pues nada Siguiente Este Este está atrapado en la torre Sí ya sé Está atrapado en la torre Pero tengo Objetos Tengo las cuerdas El caramelo Que me Supongo que me Supongo que me recupera cosas Sí Puntos de vida Ok vale Vamos ya directamente Porque si no Este vídeo va a durar Buf Se me está haciendo de noche No Se me va la luz Vale por aquí no Vamos a ir Por abajo Por aquí Espera Oh ¿Qué ocurre? Te dirigen a tu hermana ¿No es cierto? Así es Una fuerza Turbulenta Turbulenta Agita la torre Es peligroso acercarse Pero te sigue allí dentro Y por eso vas a arriesgarte A ir tú solo No seas tan temerario Alguien tiene que ayudarla a salir Bueno bueno Tranquilízate Después de la tormenta Viene la calma Krieger Estamos aquí para ofrecerte Nuestra ayuda ¿He oído bien? No podemos quedar Los cruzados de brazos Si te escorre peligro ¿De verdad? Uno de nosotros Te acompañará Tú decides quién ¡Bua! ¿Qué dices? No me hagáis decidir Entre esto Tío Que es que Joder Es que los conozco A ver Vamos a ver Salamandra Espíritu provocadora Despresuma Nuestra Atar a tu alrededor Ataque El apoyo Embulla las armas Para el poder Para prender fuego A los enemigos Ondina El espíritu lanza Viento helado Embulla las armas Para poder congelar A los adversarios Armas para poder evitar Vamos a ver Céfiro Es que Ondina Es muy mola Es que es de agua Espíritu que emana En el diagonal Cuatro rayos De luz de cegadores Me gusta mucho esta Tío Bueno Me la quedo Es que me gusta mucho Dryada Chicos Invocar Vamos allá Luego podré Conseguir esto más No sé Os lo agradezco Debemos tener cuidado Vamos allá Vamos allá Torre aquí Qué guapo ¿Eh? Esta es la torre Mana Qué precurido No parece la misma La vida Chic Oh ¿Qué ocurre aquí? Ahí está La fuerza que envuelve La torre Está trastocando El espacio No puedo mentir Que a Tess Le va a hacer nada Debo darme prisa Ay, hay bichitos Es que es verdad Esto me acuerdo Monstruos ¿De dónde han salido? El poder que percibo Debo haberles traído Hasta aquí Tenemos que darlos prisas Y llegar hasta Tess Me encanta Me encanta Porque los monstruos Son buenísimos Atacaré con el botón Hasta decirlo Hasta Basta con pulsar Otras veces Para empezar un combo Vale ¿Es este no me botona? Sí Buah, tío Es que como me gusta Se mueren Joder Ahora sí Me está pegando No parece Pero me hace daño La vida es lo que tengo Debajo Que pone 65 Aquí hay un cofre Vale Bueno, no sé ¡Uy! Más bichos Tienen pinta de arqueros Arqueros Ahora recuerdo Que puedo desviar las bellas Con la espada Solo tengo que mantener Pulsar el botón A Para proteger Y tengo que probar Vale 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 Estoy concentrada chicos Lo siento Ay Dios mío Este calor Estoy sudando Me están pegando Pero bueno A tope Da igual Venga Uno menos Vale Y otro menos Y el aquí abajo Vale Acabó Vale Y ahora que vendrán Me da la sensación De que se me ha olvidado algo Ah, claro La técnica secreta De la espada Indicator que parte En la parte inferior Derecha de la espada Se va a ir rellenándola En todos los combates Basta con pulsar Select Vale No sé cuál es Select Tengo ni idea Que auto en el Select Chicos Oh, son como Gusanos Es como Creo que puede ser Te útil Déjame ayudarte ¿Cómo? Cricker Sabes cómo conjurarme ¿Verdad? Solo tienes que Pulsar el botón B un rato Y soltarlo A continuación Cuando desfala Tu llamada Puedes dejarme A mi aire Me encargaré De todos los rivales Que me estén rodeando Que me estén rodeando Si me tocas Te prestaré Mis poderes ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres intentarlo? Adéntrate en ese grupo de monstruos Y llámame Me ocuparé de ellos A instante Por cierto En los de otros vídeos De cada vez que Mis mocos Utilizas puntos de magia Así que Me da en cuenta ¿Cuántos tienes? Vale ¿No es este El botón B? Es este Es este ¡Qué pasada! ¡Mírala! ¡Qué grande! Joder con la pava Parecía Buena y adorable ¿Por qué no puedo entrar por ahí? No puedo Pues nada Qué extraño Habría jurado que Aquí había unas escaleras Ahí Estoy comprendo Se han producido Modificaciones en el espacio Y como consecuencia Las escaleras han desaparecido Vale Espera un segundo Apenas se nota Pero siento el poder De la diosa cerca de allí Si conseguiéramos Que la luz brillase Con más fuerza Tal vez podríamos Conducirnos a otra zona De la torre Vale Pues vamos a ir Para allá entonces Vale Más bichos Vale Mátalos tú Dios mío ¿Está OP? ¿Está pava? Que flipas ¿Eh? ¿Y de luna ponía? O soñé ¿Qué es esto? El objeto ¿No? Cricker Creo que La suerte nos sonríe Esto es Una luminisfera Una gota cristalizada De savia de árbol De maná Tal vez pueda Acrescentar en la luz Es suficiente Para poder pasar Pulsa la torna Para adelantarla Y una vez Sobre la luz Vuelve a pasarla Para dejarla caer De acuerdo Entendido Vale Tantas batras bichos Una espada Ahí estamos Puf Parece que estamos a salvo Al menos por el momento Estoy seguro De que hemos llegado Hasta aquí Por voluntad De la diosa Por cierto Cricker Recuerden no llegar Al límite De tus fuerzas Si te cansas Pulsa el botón Y para comerte Un caramelo O utilizar cualquier otro objeto De recuperación Descubrirás Que hay varios tipos Cada uno Con propiedades curativas Algunos te ayudan A contrastar Las atracciones Otros a recobrar Puntos de magia Por ejemplo Cuando Cuando tengas varios objetos Pulsa el botón L Para que se muestren Todos ellos Y puedas elegir Entre ellos No dudes en cambiar de objeto Bueno, sin fin La vida Multijugador Que no voy a jugar De acuerdo Vale, chicos Veo que se va el tiempo Y veo que no llegábamos Al punto de test Entonces Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Y que le deis un like Y un suscripción de esas Porque últimamente no lo digo Y bueno, así La verdad Ay, que me matan Me quiere matar este bicho Que da bueno De verdad no me dejó Un despedir Un like Y que os suscribáis Porque quiero ver Si podemos llegar Prontito a los 500 A los 500 Y después Ya llegaremos Más adelante O sea que nada Que le deis un like Comentario Como siempre Suscripción Y te veremos En el próximo vídeo Que os petir Putis Podríamos otro vídeo De esto yo creo Así que quiero ver Likes Que le deis un like No me quieres ver Que le deis un like Y que le deis un like Que le deis un like Que le deis un like Tres un like